Extraoficialmente en las redes sociales y algunos medios de comunicación aseguran que el mediocampista Roger Torres está a punto de ser nuevo refuerzo del Junior de Barranquilla. El barranqueño presentaría exámenes médicos esta semana y llegaría al club cedido a préstamo por un año con opción de compra. El número 10 de la Alianza Petrolera sería la opción de los Tiburones para amortiguar la salida de Harlan Barrera al fútbol mexicano. Asimismo, se comenta que John Vásquez, delantero cartagenero del registro del Junior, vendría al equipo Auri Negro como parte de la negociación por Roger Torres.